hola hola amiguitos pillos como están espero se encuentren todos ustedes muy bien en esta oportunidad vine a mostrarles como en betuno yo las llantas que es lo que yo estoy utilizando en este momento es un producto totalmente nuevo digámoslo así no nuevo en el mercado pero nuevo en la estrategia de que es una forma como yo lo estoy utilizando es un producto que no fue creado para eso pero que quise probar y la verdad el resultado ha sido muy pero muy satisfactorio muy bueno espero que también a ustedes les sirva si lo quieren utilizar yo sé que muchos de ustedes tienen una forma diferente de hacerlo los que les gusta el tema no los que lo han hecho utilizan muchas veces agua utilizan alcohol pero en esta oportunidad les voy a hablar de algo nuevo que estoy utilizando yo entonces espero les guste el vídeo la rebuena bueno mis amigos y como les comento en ese momento estoy por aquí descargando entonces bueno quise aprovechar para mostrarles porque me han preguntado de todas maneras mucho que como en betuno yo las llantas y como les comento tengo una estrategia nueva y hoy la quiero compartir con ustedes vuelvo y les comento lo que siempre he dicho un carro así sea de carga sea para salir sea de hogar sea lo que sea desde que esté limpio pero no tenga sus llantas digamos en betunaditas brilladitas la verdad no se le nota mucho la lava independientemente de un carro pues como les digo si es de carga no importa muchas veces hay personas que tienen como la idea de que un carro como es de trabajo entonces pues no hay que conseguirlo y en mi caso no creo que tenga que ser así y bueno como les comento también el producto que yo estoy utilizando hace que las llantas queden como selladas en este momento la llanta no está en betunada recientemente sino que se en betuno ayer y del sitio donde se en betuno acá hay más o menos nueve horas de camino y aún así como pueden ver mantiene el brillo para las personas que les gusta el tema y que saben y lo han hecho ya en betuno me han de dar la razón de que cuando uno en betuna y brilla probablemente después de que uno arranca al rato las llantas están opacas están negritas pero están opacas más no brillantes como están digamos en este momento pero una estrategia que les voy a mostrar que espero que les guste espero que me comenten si les parece buena o mala pienso yo que quedan mucho mejor quedan más brillantes y mantiene mucho más tiempo el brillo entonces bueno vamos a ver vamos a ver entonces vamos a ir con los productos que yo utilizo bueno aquí tenemos entonces los implementos que yo utilizo en este caso pues obviamente lo más importante de todo para iniciar es el betún yo aplico el betún con cepillo hay muchas personas que lo hacen bien sea con espuma con estopa pero pues principalmente a mí la verdad me gusta utilizar mucho el cepillo porque pienso yo que penetra mejor las llantas después de eso betún neutro o cera y en este caso pues yo siempre utilizo esta para brillar si utilizo estopa y finalmente el producto que todos están esperando en este momento el mágico que es que es que es que es les cuento que desde que lo empecé a implementar soy muy contento con los resultados no es agua no es alcohol pero si es el antibacterial bueno no sé espero que vean el final de este vídeo y me comenten si realmente creen o no creen que este producto que yo yo personalmente empecé a implementar por voluntad propia sin que nadie me dijera sino por querer probarlo para utilizarlo en la embetona de las llantas si sirve o no sirve me comentan a ver cómo les parece porque lo quise utilizar en este momento les voy a comentar resulta que cuando le creí ley y los ingredientes entonces nos dice que tiene pues obviamente agua que tiene alcohol y que tiene glicerina pues aparte de otras cosas que tenían alguna vez vi un vídeo cuando acicala los camiones en puerto rico en eeuu utilizan un spray y yo vi que ese spray lo hacían con glicerina y aparte de eso tenía como pues jabón líquido según ellos más o menos entre los productos que tenía me quedó sonando mucho que esto tuviera glicerina entonces quiere decir que combina esa estrategia que ellos se utilizaron para brillar sus llantas allá y aparte de eso el alcohol que siempre lo había yo utilizado pues para brillar ya les voy a mostrar cómo lo he utilizado yo y espero les guste el resultado vamos a empezar bueno amigos entonces el proceso iniciaría de la siguiente manera primero que hacemos es de betún con el cepillo en betúnar en modo circular muy parejo sin ensuciar los rines en el caso de que ensuciamos los rines de pronto pues tenemos de pronto un trapito listo para irlo desmanchando por ahí en los filitos y eso de pronto alcanza a secundar entonces lo que vamos a hacer es limpiar el rin después de haberle pasado todo el betún modo circular con cuidado toda la rueda con el mismo cepillo ya sin betún lo pasamos parejito más o menos como brilladito así con eso nos estamos asegurando de pronto de retirar grumos que hayan quedado y dejamos el betún más parejo este proceso lo vamos haciendo desde la primera rueda pasando por la segunda trailer después al otro lado del trailer cabezote y delantera del otro lado bueno una vez le hayamos dado toda la vuelta entonces en betúnando volvemos a llegar a la primera rueda ya el betún está seco y ahí es donde empieza la magia vamos a utilizar la cera o betún neutro vamos a utilizar un poco de estopa y elegiendo el gel antibacterial entonces tenemos la estopa lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a untar un poquito de cera en la estopa y luego un poquitico de gel antibacterial y después vamos a pasar a la rueda y empezamos a brillar ahí se va a ver como aparentemente la rueda va quedando es como mojada pero a medida que vamos pasando la estopa se va secando y va apareciendo mejor el brillo y 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 bueno mis amigos pero la idea es que ustedes sean los que me califiquen si brilla o no brilla ustedes que dicen ahí la llevamos no y como les comento el brillo perdura lo máximo que pasa es que se empolven pero le volvemos a pasar la estopa después de haber andado un recorrido pues largo y nos mantiene el brillo cosa que no pasa con el solo alcohol o con el agua cuando finalmente ya hayamos terminado todas las ruedas volvemos a utilizar estopa totalmente limpia y terminamos de pulir en algunos casos al finalizar la operación incluso utilizo hasta algodón cuando lo tengo ahorita no tengo pero pues al final también se puede utilizar algodón bueno mis amigos y finalmente este fue el resultado cuéntenme a ver ustedes que dicen si aguanta o no aguanta espero les haya gustado la verdad me comentan de todas maneras si creen que la estrategia es buena o es mala si la llegan a utilizar también me van comentando entonces amiguitos pillos espero les haya gustado este vídeo no importa si le dan like no me pongo bravo lo comparten si quieren y hasta un próximo vídeo la reúna para todos